Conozcamos la ciudad de Recife, antiguamente llamada Pernambuco, es una de las ciudades más grandes de Brasil. Aquí la selección nacional sostendrá su segundo encuentro del mundial brasileño el 20 de junio contra Italia. Además es la capital del estado de Pernambuco y se encuentra al noreste de Brasil, junto al océano Atlántico, cerca del extremo más oriental de Sudamérica. Debido a sus numerosos canales, se le llama la Venecia de América. El estado de Pernambuco, con la capital Recife, tiene una población de 1.5 millones de habitantes, un área total de 218 kilómetros cuadrados. Su densidad demográfica es una de las más pequeñas de Brasil, con apenas 7.180 habitantes por kilómetro cuadrado. Posee 185 municipios y su fundación fue el 12 de marzo de 1537. Como detalle curioso, posee el mayor parque tecnológico de todo el país brasileño.